Buenas noches. La tasa a la que creció la producción de bienes y servicios en la economía en 2014 se situó en un 2.1% en comparación con 2013. Este indicador se utiliza para medir el nivel de bienestar de la población. La cifra es baja en comparación con la que requerimos para generar empleos suficientes y reducir la pobreza. ¿Qué hay detrás de este bajo dinamismo? Habitualmente las autoridades encuentran una justificación en el desempeño de otros países. Para nuestro caso, la economía más relevante para este efecto es la de los Estados Unidos, la cual en el mismo periodo creció al 2.4%, su nivel más alto desde 2010. Por ello, en esta ocasión, ese argumento pierde validez. Un error de cálculo de los efectos de la reforma hacendaria sobre la actividad económica es muy probable haya sido la principal causa de este desempeño, ello debido a que redujo el poder de compra de empresas e individuos. Ahora bien, la reducción notable en los precios del petróleo limita la capacidad de la reforma energética para generar un crecimiento más acelerado de la economía en el futuro. Por lo tanto, se necesitan hacer ajustes a la política económica para dinamizar el crecimiento. La respuesta lógica para obtener beneficios en un plazo corto es a través de la instrumentación de cambios fiscales en pro del crecimiento para que la economía desarrolle y aumente su potencial de expansión. De lo contrario, tendremos que conformarnos con seguir aceptando la falta de oportunidades de empleo, crecimiento de la pobreza y acumulación de necesidades insatisfechas de la población.